Bien, quien le habría advertido a Vladimir Putin sobre la guerra con Ucrania, que no lo hiciera, fue justamente Donald Trump, el exmandatario de los Estados Unidos, quien habría tenido conversaciones justamente con el presidente ruso. El expresidente Donald Trump dijo que había advertido al presidente ruso Vladimir Putin contra este conflicto. En declaraciones, el grupo conservador Mujeres Preocupadas por América dijo que la invasión rusa de Ucrania no habría ocurrido si él hubiera permanecido en el poder. Antes incluso de llegar a la oficina Oval, poco después de ganar la presidencia, Trender resuelta la horrible guerra entre Rusia y Ucrania nunca habría sucedido si yo hubiera estado allí. Solía hablar con Putin sobre eso, le dije no lo hagas, Vladimir estarías cometiendo un grave error, esto lo afirmó el expresidente de los Estados Unidos.